Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Como no podía ser de otra manera nuestra sección de críticas en un minuto, vamos a empezar con nuestro habitual saludo. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal D-Vox Cine Libertal, que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente, si lo consideras oportuno, vamos a recomendarte Indiana Jones y el dial del destino. El caso es que el tándem de oro formado por George Lucas como productor y Steven Spielberg como director fueron los creadores de una saga que puso en el lugar que se merece al género de aventuras de otras épocas, en las que Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Charlton Heston o Stuart Granger hacían de las suyas. No hace falta que les diga que estamos hablando, por supuesto, de Indiana Jones, en la que Steven Spielberg dio muestras de su simpatía a la religión judía y cristiana, ambas de algún modo hermanadas, pues el puente tendido del templo perdido permitió la unión de la primera y la tercera, el arca perdida y la última cruzada. El caso es que tras el fracaso que supuso el reino de la calavera de cristal con su esperanzador arranque llevó al rey Midas de Hollywood a ceder los trastos al cineasta James Mangold que ya había demostrado su enorme talento con el remake El tren de las 3 y 10 donde se combinaba aventura y acción. Su trabajo, según contó hace unos días Steven Spielberg, pues es sorprendente, es maravilloso y además este señor dijo lo siguiente Estoy muy orgulloso de lo que Jim ha hecho. Cuando se encendieron las luces simplemente me volví hacia el grupo, al grupo de ejecutivos que estaba allí y le dije Maldita sea, pensé que yo era el único que sabía cómo hacer este tipo de películas, cómo hacer una de estas películas. El caso es que la cinta nos ha parecido muy entretenida pues el director imprime un ritmo endiablado que no deja respirar ni a la abuelete Harrison ni a los espectadores que dan botes en la butaca con un guiño al Tintín Der Gé de la mano del capitán Antonio Banderas Haddock con guiño a España e Italia. ¡Va bene señorina! Y por supuesto al cómic que inspiró a Steven Spielberg, Terry y los piratas de Milton Caniff pues en este caso el niño es una mezcla entre Terry y su amigo chino de hecho se llama Teddy y casualidades las justas. La cinta tiene un tono fantástico que puede echar para atrás a los puristas de Indy. Quizá se echa en falta algún diálogo profundo ya que creo que la acción es excesiva. No obstante, entre escena de humor y de acción se perciben los valores del héroe, un sacrificado héroe y la química con los personajes es realmente especial sobre todo si se acuerdan ustedes de Marion. Pues hay que decir que la potente mirada de esta actriz no ha perdido nada e incluso yo creo que su mirada ha mejorado considerablemente y muestra a pesar de su vejez una expresión totalmente creíble. Se trata de un héroe preocupado por sus amigos donde la lealtad y la amistad están perfectamente mostrados con cierta picaresca e incluso el valor de la acogida está presente entre el piloto, el niño piloto y la hijada del Dr. Jones. Por último, esta producción nos ofrece un flashback para todos los que amamos la historia, para todos los que nos flipa esa asignatura o que nos flipaba esa asignatura en el colegio, a todos los que nos gusta leer esos grandes ensayos de momentos importantes de la historia y que nos hubiese por supuesto gustado presenciar en persona alguno de esos episodios en directo. Pues ese sueño tiene mucho que ver con esta película. Si te gustó este comentario quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.